Hey, que onda gamers, espero que estén bastante bien Y el día de hoy señores les voy a enseñar a como verificarse correctamente En la versión de World Engine 3.0.0 y así poder acceder Como sabrán señores la versión nueva va a tener un sistema de seguridad En el que tendrás que poner tu nombre y contraseña para poder acceder al juego Y ahora mismo empezaron las verificaciones Y vamos a enseñarles como hacer todo esto paso por paso Chicos, así que vamos a hacer esto breve señores Lo primero que tienen que hacer obviamente es tener una cuenta de Discord Y estar unidos al grupo de World Engine pues llamado Engine Kingdom Así que una vez que estén aquí señores lo único que tienen que hacer es irse al apartado de anuncios Donde pues han dicho la forma como van a verificarse, etc. Y como puedes ver aquí incluso lo acaba de volver a poner este Danger, grande el Danger Así que simplemente entramos a esta página Y otra cosa es muy importante que la sepan señores Es el hecho de que su cuenta de Discord, su nickname, su nombre No puede tener cada tres complejos, inválidos Así que si tienen un nombre difícil ponganse algo fácil Algo normal para poder acceder al juego sin problemas Porque a mi me dio errores y tuve que cambiar mi nombre Entonces para que no pasen por lo mismo, háganlo Así que una vez que estén aquí simplemente van a darle en este apartado de aquí Y van a darle en Regístrate Una vez que le den aquí en Regístrate Vamos a esperar un momento Y les va a salir esto Ustedes simplemente le van a dar Autorizar Y pues listo Van a quedar prácticamente registrados Yo le voy a dar Cancelar porque pues ya no Mierda Como les decía porque ya yo estoy registrado Así que yo simplemente le voy a dar aquí en Entrar un momento Ahora si le doy a Utilizar Y cuando le den aquí Simplemente mira aquí Incluso aparecen las imágenes de los niveles que se han creado Les tiene que aparecer ya su nombre así como está aquí Ok Digo una vez que hayan hecho esto Tienen que volver a la parte de Discord Venir aquí al apartado de Verify Cuenta Y escribir Verify Guión Cuenta Ahí está Como ustedes mismos pueden ver Yami no me deja mandarlo por al menos unas 6 horas Por el simple hecho de que ya lo puse Así que Una vez que hayan hecho eso Simplemente tiene que llegarles un mensaje Así Donde digas Felicidades Has sido promovido a Beta Tester Y ya podrás amigo mío Disfrutar del juego Una vez que salga Así que nada Eso es simplemente lo que tienen que hacer chicos Así que Rápido Corren